Hola, ¿qué tal? Queremos hacer una invitación para este domingo a un mítin aquí en la plaza, domingo 12 de octubre, que el Estado chileno celebra, pero nosotros no tenemos nada que celebrar los pueblos originarios de esta América. Queremos ser libres, recuperar todas nuestras tierras, por lo tanto queremos hacer presencia física ante las autoridades que hoy se reúnen y mostrarle al pueblo chileno que el pueblo mapuche está vivo. Gracias y esperamos vernos el todo. Domingo a las 12 del día nos juntamos acá en la plaza para hacer un mítin, porque nosotros no tenemos nada que celebrar el genocidio que se está cometiendo en este momento con nuestros pueblos, el asesinato de nuestro huarquén último como José Quintriquío Huayquimil. Y bueno, nosotros vamos a marchar junto a varias comunidades mapuches que están en resistencia en este momento y necesitamos el apoyo de todos ustedes para que ojalá se termine el genocidio de nuestros huarquénes, de nuestros buconas, de nuestros huaychafe y de todos los que han muerto a manos de este gobierno y del Estado fascista que en este momento no gobierna.